bueno 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 bienvenidos todos y todas a este vídeo david jiménez david jesús jiménez o david fernando jiménez bueno aparentemente aparentemente alguien cercano a david jiménez ha dicho de que ese expediente que ha circulado acerca de un tal david jesús jiménez no pertenece realmente a él o sea david cobrate que david cobrate es es un apodo o sea ese cobrante se le pone porque según lo que tenemos entendido el señor sujeto cuando david saben que los artistas cobran un 50 por ciento de la de la fiesta de la presentación antes y cuando el artista sube a tarima se le paga un poco antes de subir la tarima se le paga el otro 50 por ciento se lo digo yo que yo si se sabe a eso se ocurre que el señor sujeto le decía david cobrate porque el señor sujeto era era uno de los tantos artistas que había tenido y que yo le digo una cosa todos nosotros que hemos jodido con música urbana conocemos conocemos en persona a david o sea que quede claro esa parte porque david es un empresario de la música feliz porte el abogado uno de los abogados más importantes que hay en estos tiempos abogado de estos tiempos ha dicho algunas cosas aparentemente la borró ramón tolentino le responde a rafael guerrero ya todos los periódicos medios de comunicación que han estado divulgando de que a david cobrate lo metieron preso fue por lavado de activo y muchas cosas más y tráfico humano también dijeron que david tenía un asunto de visado bueno el expediente de david jesús jiménez habla acerca de eso miren alguien cercano a david le dijo a bolívar valera al boli que investiguen bien que ese expediente no necesariamente tiene que ser david cobrate david jiménez porque david jiménez no se llama así david jesús jiménez escuchen al bolívar valera niega las personas oigan yo conocí conozco anduve me tiré muchas fotos con david jiménez claro simplemente a la prensa que el que el que jodió con con vaina de vaina de música del medio del 2008 2015 hasta el 2020 tanto david tuvo que haber conocido en algún momento yo voy a que está aquí lo conoció en persona y me trató muy bien nicana no coman con ansias e investiguen un poquito más oigan david hasta donde tengo entendido porque llegué a contratar sujetos en y creo que a otro de los artistas de él en los tiempos de bulldog de acuerdo el nombre de david oigan eso es david fernando oigan oigan vamos vamos a poner la respuesta que dio tolentino a rafael guerrero recuerden que rafael guerrero dijo que tolentino estaba yendo a la dnsd a buscar información acerca de lo que estaba pasando el señor tolentino que está en sus derechos porque tolentino es el periodista yo digo que el doctor entino el periodista que más información tiene lógicamente él tiene que informarse y más también para dar información a a sus jefes el nombre de david cobrate es david fernando jiménez gómez y el david que anda rodando yo no sé por qué yo no 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 david jesús jiménez que sale estoy investigando ese caso simplemente no 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 sé si la prensa dominicana investigó a fondo creo que antes de publicar cosas hay muchas cosas raras en este caso si él tiene alguna cuenta con la justicia que la cumpla y que la pague claro eso lo más importante miren tolentino respondió a rafael guerrero y a todos los medios que se han hecho eco de esta noticia recuerden que david jiménez le va a hablar a tony andrade porque habló bueno no sé a la hora que ustedes ven esto yo no sé si ya lo hizo verdad donde david jiménez va a hablar acerca de por qué fue apresado y llevado a los de eeuu vamos nosotros aquí a colocar el tweet que incomodó a muchas personas y también lo que supuestamente el portavoz de la embajada de los eeuu habló que dijo diga que desmintió eso ese señor no ha desmentido nada gabriel horse él no ha desmentido nada que simplemente no se entromete en ese caso javier horse que es por cierto es amigo de alofo que vela bueno amigo no conocido porque salió por ahí dije que lo subió el demócrata de que el gobierno de los estados una clara que no realiza arrestos en la república dominicana que no claro yo no tenga recto en república dominicana amigo demócrata ellos hacen que los agentes dominicanos aparecen al ciudadano per se dice la entrega a las autoridades estadounidenses y lo expresó gabriel harz portavoz de la embajada de los eeuu santo domingo respuesta oigan que lo que fue lo que dijo javier gabriel harz javier gabriel dijo trabajamos con los organismos responsables de hacer cumplir la ley aquí en el país para colaborar en temas de interés mutuo no puedo comentar sobre casos judiciales en curso y les remito a las autoridades dominicanas para obtener detalles sobre las investigaciones en proceso o sea como ser inglés javier 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 no lo que está diciendo bien claro de que eeuu no primero no va a opinar acerca del caso y que eeuu no arresta nada eeuu no tiene potestad para arrestar a nadie en su tanto domingo pero si pueden utilizar las autoridades dominicanas y entregárselas a ellos entonces es una noticia es una noticia que no está muy bien hecha entonces vamos a leer aquí lo que dijo tolentino que ha molestado a muchas personas dice tolentino se fueron con el amague y eso lo provoca el odio contra un conglomerado tolentino lógicamente diciendo de que hay muchas personas que le tienen odio a la plataforma de los bóker media group y por eso divulgaron esa noticia de que david fue extradictado hacia los eeuu verdad pero la noticia no es todavía nadie ha podido negar lo que ocurrió a tolentino le han caído encima dice que aquí le responde a tolentino bueno manito tú estás feo para foto pero te entiendo quien un día tema el hambre se vuelve sagrado para siempre atención quienes leen paguen el peso de su emprendimiento y no se asocien a nadie el tiempo es perfecto y estar libre de favores humanos te hace bien es verdad amague pues fue por buena gente que tuvo que pagar fianza la verdad que te ha salido que al recibir ese apoyo económico de santiago no dominicano no es eso lo que pasa que tolentino luán que le han querido dar de baja varias veces y gracias a david cobra de amelvin de león y a santiago matías y la seguridad que le han tenido que poner porque tolentino su vida todos los días las riesgue en ese en esa emisora por eso es no hay ningún agradecimiento es que tolentino sabe que si se va de ahí le va a quitar la seguridad a la escorta privada que le ponen ellos santiago lo dijo ayer de que ellos pagan unos cuartos de seguridad para tolentino mensualmente entonces entiendan esa parte feliz porte supuestamente que borró unos tweets acerca del hecho que de la publicación del nuevo diario que publicó de qué de que había sido traditado los eeuu por lavado y vainas raro dice aquí dice el dominicano es traditables de revés y que feliz y no se le complica la situación por hacerse loco ante la situación se hace de que de david que pulta vies es el loco se le complica dice así el doctor feliz portes lo que tengo entendido es que ha habido una deficiencia de comunicación y comprensión entre sus abogados y él pero está en libertad bajo fianza es lo que tengo entendido o sea como cabina una falta de comunicación entre eeuu y david entre la fiscalía de eeuu saludo no fue sentencia a más de siete años su sentencia fue de 33 meses es decir dos años y nueve meses son tres sentencias de misma cantidad que corren de maneras simultáneas no consecutivas feliz día o sea dice así o sea que son tres sentencias de 33 meses y que cada sentencia no corre no que o sea tres sentencias de misma cantidad que corren de manera simultánea no consecutiva o sea lo condenaron a dos a 33 meses por esto 33 meses por tanto por esto pero que las están corriendo de manera simultánea sea no es que va por ejemplo duro los dos meses los dos años y nueve meses y después vienen dos hay nueve meses dos y nueve meses y son siete años no sino que aparentemente o sea que el sistema americano es un sistema bien bacano los americanos honduras en eso chulísimo que crean unas leyes y unos sistemas bien no modernos parece que te condenan a 33 meses pero tú la es como que tú hagas tres carreras universitaria al mismo tiempo ya estos tienen una carrera universitaria no dura cuatro años la otra dura tres años la otra dura cuatro años cuántos son en total 11 años verdad pero esos 11 años tú las tres carreras la vas a hacer al mismo tiempo es lo mismo que ocurre con el caso según lo que feliz porte expuso aquí que según tengo entendido lo eliminó porque eliminó porque responsablemente feliz sabe que ese caso está raro de que no ha habido una comunicación eficiente de parte de quienes hoy en día andan publicando y diciendo cosas sin sentido oigan ustedes critican a medio de comunicaciones que están fallando en dar noticias si el debido procedimiento que se hace para dar una información que es conseguir las pruebas los testigos como si te fuera un fiscal o un abogado para dudar como un hecho lo que tú publicas eso es verdad pero si ustedes que tienen un periódico digital si ustedes que no son capaces de aclarar a todos nosotros es lógico que de que de que cualquier cosa que por ahí aparezca le hagan caso porque yo creo que cuando salió la noticia los primeros que debieron decir que lo que estaba pasando con david cobrate fue debieron ser ustedes debió ser tolentino de si mira el señor david jiménez eso que está anda por ahí y que de un tal david jesús jiménez eso no es así él no se llama ni así él está en eeuu por una situación la cual más adelante él mismo en su propia palabra va a decir que lo que está pasando pero no es ni por eso ni por eso ni por eso verdad que pasa es que ni ellos mismos sabían bien claro que fue lo que pasó ahí lo dije ellos ni sabían con esa actitud que fue lo que pasó por ciento hablando de es feliz porte le pidió a los tres candidatos principal a la presidencia el señor abel martínez el señor presidente luis abinader y el señor leonel fernández reina pidió esto que me gustó mucho para que vean quien sea que resulte ganador en las presidenciales debe lanzar una segunda reforma integral del ministerio poder judicial ministerio de público de justicia reeducar sobre su misión principios garantías invertir en su capital humano infraestructura infraestructuras mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su formación independencia y por fin dejar la politiquería barata y aprobar el código penal y demás códigos que devuelven el sueño eterno en el congreso estoy de acuerdo con félix entonces boli dice que alguien vamos a escuchar a bolívar vamos a escuchar a bolívar valera eso no está eso no está eso no está en juego simplemente un poco yo fui amigo de un familiar de él y ayer me escribe a congojada mira negro esto y le digo bueno no soy yo no 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 me dijo eso no porque fue con una muchacha que hablé una cercana a él un familiar cercana a él yo sé quién es que averigüen bien si es la misma persona lo que anda publicado y este que su nombre es hasta donde tengo entendido y me dijo la familia es david fernando jiménez gómez entonces eso verifiquen bien con con su con las fuentes vayan al organismo de seguridad comparen los nombres busquen foto y así le sirve una información a la gente de vida pero mi pregunta es la siguiente y ese tipo de información no es de acceso a la población porque eso no es un caso si tú googlea bolívar valera te van a aparecer varios bolívar valera si tú pero si tú no ves la foto es verdad puede un documento que diga bolívar valera que tal vez de un mexicano decir que soy yo está bien pero lo que te digo es que hay personas que han mostrado documentos del caso en eeuu entonces simplemente comparar cuál es el nombre completo el nombre completo y ahí entonces se marcha porque eso no es tan difícil no 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 y aquí aquí todo el mundo aquí hay formas de conseguir la cédula de la gente es simplemente que comparen bien para que se eviten un mal rato pero que la investigación en eeuu que siga su curso aparentemente él es cierto que está en eeuu por un tema legal porque eh tony va a tener una entrevista con el hoy entonces si si es así es porque él está en libertad también en otras palabras no serán bajo fianza según dicen espérense que la vaina salga y después usted tira su exacto difícilmente alguien del medio pueda decir que no conoce a david exacto difícilmente él fue manager de crispy del sujeto creo que de tulile vendió a tulile monchi y alexandra en su momento a los inicios es decir difícilmente alguien puede decir no yo no lo conocí y es penoso que gente del medio suba fotos de gente que no es david yo entiendo que se fueron corriendo con la cuchara a servirse de un plato que no era lo que usted pidió así que espere cálmese espera que todo suceda que todo se aclare claro si 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 exacto si realmente david tiene algún tipo de duda con la justicia estadounidense que sea lo mejor que resuelva su caso pero que sea por lo que se por lo que es realmente y no por cosas que no son es el mayor de los deseos que tenemos pero nadie que de alegría nada de eso nosotros no nos alegramos del mal de nadie porque eso simboliza mediocridad verdad eso es mediocridad y estamos claros de que es así my people hello verdad hola nos vemos ahorita un abrazo a todos y esperemos que señor hable david cobrate ok Gracias por ver el video.